Hola mis amigos Yo les voy a platicar De una empresa que he encontrado Que nos da felicidad La misión que compartimos Es hermosa de verdad Dar salud y esperanza A toda la humanidad Y también te ofreceremos Una oportunidad De cambiar como persona Para tu éxito y más Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife nuestra misión Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife nuestra misión Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife nuestra pasión También quiero Compartirte lo que en ti sucederá Cuando tomes los productos La salud regresará La salud regresará Sentirás mucha alegría Dentro de tu corazón Y hablarás con mucha gente Es Herbalife 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 Es Servalive, es Servalive, es Servalive nuestra pasión Es Servalive, es Servalive nuestra pasión Sí se puede, sí se puede Sí se puede Sí se puede Hola mis amigos, yo les voy a platicar De una empresa que he encontrado, que nos da felicidad La misión que compartimos, es hermosa de verdad Dar salud y esperanza a toda la humanidad Y también te ofreceremos una oportunidad De cambiar como persona para tu éxito y más Es Servalive, es Servalive, es Servalive nuestra misión Es Servalive, es Servalive, es Servalive nuestra pasión Es Servalive, es Servalive, es Servalive nuestra misión Es Servalive, es Servalive nuestra pasión También quiero compartirte Lo que en ti, lo que en ti sucederá Cuando tomes los productos La salud regresarás, la salud regresará Sentirás mucha alegría Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Y hablarás con mucha gente Es Servalive, es Servalive Siguiendo nuestra misión Y cambiando muchas vidas Tus sueños se realizarás Vivirás agradeciendo Por siempre a Herbalive Es Servalive, es Servalive Es Servalive nuestra misión Es Servalive, es Servalive Es Servalive nuestra pasión Es Servalive, es Servalive Es Servalive nuestra misión Es Servalive, es Servalive Es Servalive nuestra pasión Es Servalive, es Servalive Es Servalive nuestra misión Es Servalive, es Servalive Es Servalive, 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 Es Serval ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!